Nos arrancamos y seguimos con más éxitos, dice... Se llama Viento para ti, Cormor. ¡Cormor! 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 ¿Cormor? ¡Cormor! ¡Cormor! Piento Que puedes volar si la ves Dile que No he podido olvidarla Dile He de nacer y me adió A otro amor Entiendo ni distancia Que la quiero Mucho más que ayer Me descubrí el gusto de fotografía Yo nací para amarla ¡Claro! ¡San Miguel! ¡No más! Y la cabeza fue y seguí Pisa por soledad, pisa por emoción Dime cómo se escribió en esta triste canción ¡Claro! Llevará Para ti con amor Con tu levidad Una lágrima Se cayó por mi cara En la ventana Se voló Viento Tú que puedes volarse a la vez Dile que No he podido olvidarla Dile De nada sirvió el adiós A tu amor El tiempo Ni distancia Que la quiero Mucho más que ayer Puedes morir de su fotografía Yo nací para amarla Viento Viento Tú que puedes volarse a la vez Dile que No he podido olvidarla Dile Que de nada sirvió el adiós A tu amor El tiempo Ni distancia ¡Claro! ¡Claro! ¡He quedado con pasión con esto! Muchísimas gracias Gracias por los aplausos ¡Continuamos!